con bien alabados y a dios todos glorificamos a dios hermanos porque él ha sido bueno con nosotros y nos tiene hermanos con bien amén cuántos están contentos por eso mire este año ya ya está llegando a su final hermano y dios nos ha nos ha guardado alabados y a dios y eso es hermano de estar agradecido con cristo porque él nos ha protegido hasta este día muchos quisieron y ya no están con nosotros como decía el pastor un primo de nosotros partió con el señor en este día pero lo bueno hermanos que el que muere en cristo de ganancia el problema es el que muere sin cristo ese es un problema alabado sea el señor yo meditaba esta este esta semana y se me venía a la claramente aquel aquel coro aquella alabanza que dice un día a la vez y un día a la vez es que nosotros tenemos que vivir porque porque nosotros no sabemos si mañana vamos a estar vivos este día sabemos que estamos con bien pero mañana usted no sabe qué va a pasar por eso hay que vivir un día a la vez hoy nos lo ha dado dios para que nos gocemos y lo alegremos en él amén mañana usted no sabe si va a estar vivo usted no sabe si al salir de esa puerta usted se tropieza y se cae y se muere no lo sabemos yo puedo ser no sabemos nosotros hermano y sabe que ver que un ser querido se va de esta tierra duele hay un hay un hueco hay recuerdos pero la vida sigue todo sigue hermano este primo hay recuerdos con ellos cuando estábamos pequeños y eso es lo que queda para para con uno pero sabemos que si él estaba en cristo está en un lugar mejor amén está en un lugar mejor y gloria a dios por eso amén sabemos que los familiares como mi tía pues sabemos que es duro para una madre perder a un hijo y pues pero yo le mandaba un mensaje y le decía hay que agarrar fuerzas en el señor nosotros no podemos darle fuerza pero solo el señor puede ayudarla amén alabados y adiós vamos a hablar unos minutos de la palabra del señor hermanos y busque marcos capítulo 7 gloria a dios gloria a dios que está mejor alabados y a dios marcos capítulo 7 hermano leemos unos versos aquí usted anda preciso hermano pensé que había dado los tamales hirviendo alabados y adiós dos horas dijo y están llegamos a tiempo alabados y el señor poderoso es jesús capítulo 7 de marcos verso 17 dice honrando al padre al hijo y a su santo espíritu cuando se alejó de la multitud y entró en la casa en casa de en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo que de todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de porque de dentro de lo del corazón de los hombres salen los malos pensamientos en los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos la avaricia las mal las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro de dentro salen y contaminan al hombre siempre ser más gloria al señor vemos hermanos estos versos que hemos leído el señor hermanos nos enseña aquí a nosotros y en este caso enseñándole a sus discípulos lo que hemos leído hermanos vemos que los discípulos le preguntaron cuando llegaron a casa al señor que era la parábola que les había hablado pero porque los discípulos le preguntan a jesús le preguntan hermanos porque estaba sucediendo algo que dice que se juntaron los fariseos y aún los escribas donde jesús se había juntado con aquella multitud hermanos que venía el señor y se juntaron con con aquellos hombres y los fariseos siempre buscaban a jesús para buscarle a ver si le hallaban algo a ver en qué caía jesús en qué problema lo en alguna palabra lo querían agarrar al maestro y vemos que jesús está con una multitud y está con y se acercan estos fariseos y los escriba porque siempre andaban buscando a jesús a ver en qué lo cachaba y en esta ocasión hermanos dice la biblia en el verso 1 del capítulo 7 que se juntaron a jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de jerusalén los cuales viendo algunos de los discípulos de jesús comer pan con las manos inmundas dice la biblia eso quería decir que era con las manos sucias amén eso es lo que le estaba y aquellos hombres hermanos miran que iban aquellos discípulos con jesús pero cuando llegan y comienzan a comer aquellos hombres hermanos le llamó la atención que aquellos hombres no se lavaban las manos no se lavaban las manos y comenzaron a comer algunos con las manos sucias y eso hermano le llamó la atención a los escribas y a los fariseos por eso le dicen al señor que le sigue diciendo yo quiero que el 3 mire lo que dice porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a las tradiciones de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen los fariseos hermanos y los escribas ellos no comían con las manos sucias ellos hermanos eran esos hombres hermanos tenían unas doctrinas de hombre y se acuerda que estuvimos hablando del martes los que vinieron que de la doctrina del señor pero estos tenían doctrinas hermanos que ellos habían puesto en sus sinagogas porque el señor lo dice tenían esas costumbres que habían apartado la palabra del señor hermano para poner costumbres de un de los fariseos y los escribas y eso hermano no va con la sana doctrina del señor de lo que hablamos el martes sino que cuando es una sana doctrina hay que fundarse en la palabra del señor para que sea una doctrina para que sea una enseñanza alabado sea Dios y estos hombres hermanos vieron aquellos hombres comer con las manos sucias y le llamó la atención y le preguntaron a Jesús que por qué comían con las manos sucias y yo me acuerdo hermanos y me traía la memoria cuando yo iba a los cañales a cortar caña hermano no sé cuántos aquí cortaron caña creo que solo yo pero allí hermano sale uno todo tierroso todo tiloso hermano y nosotros le llevábamos desayuno y cuando eran las nueve las ocho y media nueve hermanos lo sentábamos a comer y nadie se lavaba las manos hermano con tilos hermano quedaban blanquitas las manos después amén porque hermano y fíjense yo meditaba también en la palabra de Dios cuando estos fariseos como ellos hermanos eran tan estrictos en eso pero yo digo y yo meditaba y me voy cuando Jesús hermanos le dio el alimento a aquellos cinco mil alabados y a Dios aparte a las mujeres y los niños dice que eran cinco mil hombres y aparte a las mujeres y los niños y dice que los sentó que sentaran aquella grama hermanos aquellos no dice la Biblia que salieron corriendo al río a lavarse las manos allí donde le dieron de comer allí comieron amén usted ha comido con la mano sucia aquí es que se ha hecho delicado aquí es que se ha hecho delicado usted pues si no es el tenedor no yo no me meto los dedos a la boca alabados y a Dios amén si o no hermano si pues porque va a decir ay que eso eso no es higiene la Biblia está diciendo y nos habla claramente alabados y al Señor nos enseña hermano alabados y a Dios y aquí los fariseos hermano estaban viendo mire hasta en lo que querían cachar a Jesús mire pues en lo que querían cachar a Jesús ¿por qué? porque comían con las manos sucias hermano es cierto que ahora usted no va a ir a donde están los de la alta sociedad y usted va a estar ahí con las manos si hay tenedores coma con los tenedores pero si en la casa no hay un tenedor pues coma con las manos con los deditos yo me recuerdo de un hermano que se congregaba aquí y se chupaba los dedos hermano que daba gusto verlo comer ese hermano agarraba la comida hermano y agarraba y se chupaba uno los cinco dedos se chupaba hermano y tronaba cuando lo chupaba y daba gusto verlo hermano algunas hermanas se ríen porque saben quién es pero hermano es que eso es lo bueno si hay hasta más buena la comida hermano con tierra alabados y a Dios y eso estaba sucediendo aquí pero es que yo le quiero hablar de esto porque porque los fariseos y los escribas andaban siempre viendo en qué cachaban a Jesús más ellos estaban podridos más ellos estaban mal alabados y a Dios y los discípulos hermano andaban con Jesús hermano no andaban buscando hermano si que donde llegaban ellos allí comillas hermano aquellos hombres no crean que andaban como nosotros que andamos en una vez sentados no hermano aquellos hombres andaban caminando alabados y a Dios pero andaban felices haciendo la obra de Dios aleluya andaban felices felices en los hombres y los fariseos hermanos en el 4 le dice y volviendo a la plaza dice y oiga lo que hacían esto y volviendo de las plazas si no la si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomar que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y los y de los de los arros de los utensilios de metal y de los lechos oiga hasta los lechos hermano todo esto ellos estos hombres eran delicados hermano eran tan delicados hermano que ellos hermano si le llegaban y yo creo que se le ofrecian un vaso de agua cuando se lo tomaban porque no sabían como ese vaso estaba lavado sea Dios y los y estos hombres no hermano estos que andaban con Jesús hermano eran del vulgo ellos donde quiera que fueran me imagino que le daban agua ellos agarraban pero los fariseos dicen que iban a las plazas ellos no comían si no se lavaban las manos porque era una tradición que ellos tenían eso dice la biblia hermano y dice el 5 les preguntaron pues los fariseos y los escribas porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con las manos inmundas oiga porque tus discípulos no obedecen las tradiciones le dijeron eran tradiciones que tenían no era la palabra de Dios no era la palabra del Señor eran tradiciones las que estos hombres tenían porque no estaban haciendo conforme a lo que ellos a lo que los ancianos les habían enseñado en ese tiempo a ellos y por eso le están reclamando a Jesús oiga pues que a Jesús lo querían agarrar en todos estos fariseos hermano por eso hermano yo en una ocasión prediqué hace tiempo de esto en una vigilia hace tiempo yo prediqué que cuidado con los fariseos porque el fariseo anda señalando siempre el fariseo solo señala alabados y a Dios y no se mira a él así es el fariseo hermano ¿de acuerdo a usted? cuando yo hablé de eso es que el fariseo hermano siempre va viendo va viendo hermano lo que usted hace pero él nunca mira lo que usted hace así eran los fariseos y aquí le está diciendo el 6 le dice Jesús respondiendo él le dijo hipócritas oiga lo que le dice pero decir hipócrita hoy en día hermano la gente se ofende así le dice yo no aquí lo dice respondiendo él le dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí mire y le dice pues en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombre allí está el punto allí está el punto porque usted no puede hacer una doctrina de usted que digan nombres que yo me el pastor diga bueno es que esto vamos a hacer aquí esta es la doctrina de aquí y no está basada en la palabra de Dios no es así hermano y estos hombres aquí está diciendo el señor bien profetizó el profeta Isaías que ustedes de labios me honran va su corazón está lejos de mí y cuando nosotros somos de esa manera hermanos nuestro corazón está lejos de Dios porque solo lo honramos de labios para afuera a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad y de corazón alabados y a Dios porque el señor conoce él conoce hermano y yo quiero que vaya conmigo allá atrás vaya hacia Mateo capítulo 23 mire lo que dice el capítulo 23 verso 4 dice porque están porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombres de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan su filestería y extienden sus flecos de sus mantos hablando de los fariseos los fariseos eran de esa forma hermanos ellos ponían cargas sobre la gente cuando ellos ni las movían ni con un solo dedo eso es ser hipócrita eso es ser hipócrita y fariseo aquí le está diciendo el señor y vamos a leer parte de lo que le dice el señor a los fariseos porque hermanos hay que saber hermanos cuando nosotros estamos adentro de la iglesia a ver si nosotros tenemos espíritu de fariseo porque hermanos si es fácil como yo le decía el otro día que el pastor diga mire hermanos hay uno el sábado y usted viene todos venimos y el pastor se va para el restaurante el pastor con un plato hermanos de sopón allí de de marisco y usted aquí hermanos adorando al señor en ayuno y oración y en la tarde venga y todavía le exhorta el pastor a usted porque viene yendo hasta erutando eso es lo que hacían los fariseos hermanos ponían carga sobre la gente pero ellos no la movían con un dedo como que el pastor le diga canta hermano y el hermano pastor viendo las luces verdad y yo le estoy predicando aquí le diga hermano usted cuando venga al culto venga ore cántele al señor y yo por allá parajeando 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 entonces hermano por qué porque eso ser hermano fariseo uno y estos hombres eran así y podemos vamos a leer parte de esto pero aquí le sigue diciendo hermano y mire quiero que vaya al 3 al 23 conmigo 23 23 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe oiga lo que le dice ustedes están él le dijo hay diezmando el eneldo el comino pero ustedes le dicen son hipócritas porque están dejando la ley oiga y qué es lo que estaban dejando ellos estaban metiendo como doctrina el no lavarse las manos por eso el señor le dice ustedes están haciendo mandamientos de hombres doctrina de hombres para enseñarle a la gente pero esto aquí el señor le dice ustedes son hipócritas porque ellos hermanos ellos ellos decían como aquel que estaba orando señor yo 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 ayuno yo oro yo yo diezmo y estaba orando verdad y aquel estaba tirado ahí humilde no soy como este decía eso es ser hipócrita uno hermano eso es ser fariseo uno alabado sea Dios porque estos fariseos les gustaba pararse en las plazas y que hermanos y gritar que ellos eran la gran cosa y cuando pasaban les gustaba que les dijeran rabí que les dijeran maestro eso es lo que les gustaba saben que eso les gusta aquellos que les pongan títulos hermanos aquellos fariseos de hoy en día que les digan el profeta que les digan hermanos que son maestros que son hermanos ellos les encanta que les pongan nombres ellos les encanta que les digan ahí va el pastorón y más saca pecho hermanos y es cuando tiene que ser más humilde pero no hermanos estos se paraban en las esquinas a orar hermanos para ser vistos por los hombres y cuando ahí va el rabí ahí va el maestro le gustaba que le dijeran por eso dice que extendían sus flecos los adornaban aquellos vestiduras que ellos andaban hermanos se ponían unos flecos aquí en la cabeza y hermanos y les gustaban las primeras sillas para ser vistos de los hombres dice la biblia querían ser reconocidos iban a una fiesta ellos querían sentarse al frente usted debería venirse para el frente pero no para ser fariseos no me vaya a malentender y mañana hermanos vayan a estar todos allá atrás que lo que vamos a hacer es llevar el púlpito para allá y darle vuelta a usted si porque al rato así lo va a tocar pastor darle vuelta a esto y hermanos desen vuelta y aquí estamos al frente de todo amén y a estos hombres les gustaba ser vistos por los hombres les gustaba que le dijeran maestro evangelista ahora mire hermanos y ahora no les gusta que le digan evangelista ahora profetas ahora reverendo el reverendo tal reventados que están ya hermanos de gordos son los sentadotes pasan allí hermanos no hacen nada y ya hagan y hagan y hagan y ellos no hacen nada y siempre me recuerdo de este pastor que se durmió en un culto si hermanos nosotros cantando con todo allí toda la iglesia y el roncando eso no es mentira que yo no puedo estar mintiendo aquí hermanos esa es una realidad la que le estoy diciendo por eso le digo ponen carga sobre aquellos y ellos no la mueven ni con un dedo y le dice hipócrita hay que vosotros escribes y fariseos hipócritas oiga lo que le dice porque diez más lamenta el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello que le dice ahí le dice está bien ustedes diezman ustedes está perfecto lo que están haciendo pero no tienen que dejar de hacer la misericordia no tienen que dejar de hacer lo que la ley le dice ustedes está bien que diezme pero no dejen de hacer lo que la palabra dice eso le está diciendo el señor no sean hipócritas porque ellos estaban diezmando y con diezmar pensaban que estaban ganando todo no aquí hay que hacerlo pero sin dejar de hacer lo otro si porque usted solo porque trae el diezmo aquí no crea que va a ser salvo y usted va a ser deschavetado no 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 hermano no es así la cosa a Dios no usted no puede comprar no aquí le dice está bien diezme está bien perfecto háganlo pero no dejen de hacer lo demás era necesario que siguieran haciendo lo demás eso le está diciendo y le dice hipócrita esa palabra es dura hermano que me diga Jimmy hermano usted si es hipócrita porque me diste así ajá aquí quien se avierte gozoso que le digan hipócrita hermano ajá nadie hermano va a salir pero que va a echar chispa y esto usted cree que estaban contentos cuando le dijo hipócrita pero es que el señor le decía hipócrita pero le decía esto están haciendo y esto está mal por eso le digo a veces hermano nosotros no nos gusta que nos abren la palabra fuerte pero aquí y le dice mire guías le dice ciegos le dice el señor oiga hermano y eran maestros es que no era cualquiera que le estaba diciendo eran a estos hombres hermano eran fariseos y eran escribas sabían la ley hermano no era cualquiera eran maestros hermano y le dice guías ciegos le dice el señor que coláis el mosquito y tragáis el camello oiga hermano colaban el mosquito y el camello se les pasaba oiga era chiquito el mosquito y ese si quedaba en la coladora hermano y el camello hermano no se por donde pasaba es que el pecado chiquito lo colan pero el grandote se hacen los que no lo miran así es el fariseo hermano así es el fariseo el fariseo hermano no hombre el chiquito no es chiquitito el grandote hermano el chiquito allí queda no ya lo da mire vio vio aquello papá pero el grandote hermano y con más si es un amigo de él no hombre es mi hermano como le voy a decir al pastor que está haciendo mal no hombre aquel que me calle mal este ha hecho un pecadito chiquito pero este lo vamos a colar este si vamos a decirle al pastor pero aquel lo vi con otra mujer que no es la de él pero es cheromello no hombre ese como es mi amigo hay que pasarle el camello hay que pase por colador puede pasar por colador del hombre pero por colador de Dios no pasa y eso es lo que estaba pasando con los fariseos estaban colando el mosquito y estaban tragando el camello hermano oiga así le dice el señor vosotros escribas no y le dice guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello oiga hermano y le dice te tragás el mosquito lo colaste pero te tragás un camello para tragarse un camello hermano si lo vemos vea que es imposible pero esto se lo tragaban porque el pecado grande no les importaba a ellos es que eran eran hipócritas bien le dijo el señor y si usted busca aquí trece veces le dice hipócrita trece veces sigamos aquí esto está bueno hermano como nosotros no somos hipócritas está bueno solo el hipócrita es que es el bravo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas oiga porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia por eso es que le digo que estos se miraban bonitos hermano estos andaban con sus flecos y andaban sus vestiduras y caminaban rectecito y cuando los veían pues rabí les decía porque andaban bien porque limpiaban el traje hermano a que anduviera pero ni una ruga pero el problema era que lo limpiaban por fuera más adentro estaban podridos limpiaban el plato pero por dentro estaban podridos usted puede venir aquí bien trajeada hermano el pastor el pastor me dijo siga me dijo el sábado pero deje las hermanas un ratito agárrelos a nosotros mucho le tiró a las hermanas me dijo no yo no le tiré la palabra y nosotros podemos venir con saco y todo y usted me mira viene el hermano pero más no sabe que el hermano es un gran mentiroso porque nosotros los limpiamos limpiamos el vaso por fuera pero por dentro está sucio y es necesario limpiarlo por dentro y por fuera si porque a veces hermanos como nosotros venimos con manga larga y venimos y pero como como nosotros solo Dios conoce nuestro corazón nosotros de manga larga hermanos y las hermanas de falda larga con su mantelina pero por dentro hermanos está podrido esta situación porque se limpian por fuera es necesario que los limpiemos primeramente por dentro y después lo de afuera va a ser limpio eso es lo importante hermano por eso usted ha oído decir que Dios mira el corazón y es que no se equivocan hermano Dios solo mira el corazón hermano ha oído usted decir eso es verdad porque usted no lo puede ver ellos dicen una realidad Dios es el que mira el corazón y Dios conoce que usted viene con saco y corbata pero por dentro está podrido su corazón tiene raíz de amargura usted si viene y tiene raíz de amargura y usted viene bien tiradito usted lo que está limpiando es como los hipócritas está limpiando el vaso por fuera nomás y por dentro está sucio si usted hermano está haciendo algo que no está bien y usted viene bien trajado aquí hermano usted lo que está haciendo es limpiando el vaso por fuera y por dentro lo trae sucio eso dice la biblia hermano eso dice la biblia y le dice él hipócritas porque limpiarlo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia sigue aquí el 26 fariseo ciego le dice oiga como le dice fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio es que mire yo le voy a decir una cosa y allí nos volvemos hipócritas cuando nosotros lo que le acabo de decir que usted hermano comienza hermanos a hacerse el cambio por fuera y usted viene hermano y usted sigue en el pecado usted viene a ser hipócrita yo vengo a ser hipócrita me voy a poner yo también si yo hago eso porque el señor dice primero limpia el vaso de adentro primero límpialo de adentro para que después limpie lo de afuera entonces que quiere decir que cuando nosotros limpiamos nuestro corazón de todo lo que nos sirve después usted mira el cambio en el hermano y en la hermana ya comienza a venir más diferente es como cuando nosotros aceptamos a Cristo recuérdese recuérdese usted todos todos recordémonos cuando vinimos al señor como usted venía ya venía bien limpio no hombre no me vaya a decir que venía limpio y que hizo usted ponerse la falda de un solo y si yo lo mismo no eso es hipocresía lo que usted comenzó es que Dios comenzó a sanar su corazón si usted tenía una raíz de amargura si usted tenía un problema usted comenzó a arreglar eso por dentro cuando usted se siente bien ya entonces dice ahora sí yo tengo que ir y comenzar a cambiar por fuera pero si usted hermano no ha sido limpio por eso hermano ahora yo le digo aquí es claro mire hermano para entender la palabra del señor lo que está diciendo el señor es bien fácil está diciendo límpiense por dentro porque después usted va a dar frutos de arrepentimiento pero si usted viene y comienza a poner usted no va a dar frutos de arrepentimiento solo porque anda una falda larga o una camisa manga larga no hay que limpiar el corazón primero hay que limpiarse por dentro hay que quitar toda inmundicia por dentro y después usted va a comenzar a dar frutos por fuera y se va a ver mire así es que se trabaja en el señor porque ellos aquí le dice el señor pero él le dice el señor fariseo ciego limpia primero le dice lo de adentro que les está diciendo estos hombres les dice él ustedes fariseos límpiense primero por dentro eso es lo que él está diciendo sigamos aquí ya nos vamos hombre no nos aflita hay de vosotros escribas y fariseos el 27 hipócritas porque soy semejante a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo inmundicio mire hermanos el señor como es que les decía no vaya al cementerio usted hoy que pasó el 2 de noviembre porque es el tiempo cuando van a enflorar usted también iba vaya a ver los sepulcros están pintaditos hermanos con flores afuera y hermanos ahora hay un lugar en el salvador que les hacen unas mansiones como estas mire que valen 25 mil 17 mil búsquelo si quieren no le estoy miento búsquelo y va a ver cuánto gasta esa gente hermano en hacer el como le llaman hermano el nicho más bonito hermano el más presentable con la foto allí del que murió si jugaba pelota allí estaba él y si jugaba béisbol ahí lo hace hermano si allí le hacen de todo la foto y todo pone hermano si eso parece hermano como que es Nueva York búsquelo en internet y usted lo vaya en el salvador hermano es tan bonito aquello que usted y no hombre con esto esto es para vivir yo está mejor que mi casa pero el problema es que hay adentro que hay adentro allí si usted viene y rasta huesos muertos ahí hay pudrición hay mal olor cuando si o no verdad que eso es lo que hay en una tumba aunque la pinte bonita hermano entonces el señor le está diciendo ustedes parecen sepulcro blanqueado bien arregladitos por fuera pero por dentro están llenos de huesos están podridos le dijo el señor mire ustedes están podridos ustedes miran bien bonitos hombre hipócritas fariseos ustedes caminan bonitos pero por dentro ustedes están pero podridos eso es lo que nos está diciendo ahora el señor que nosotros no es que vengamos aquí hermanos y usted venga y yo venga aquí y yo allá afuera ande cuenteando a mi otra mujer y usted el hermano mardoqueo que hoy vino bien guapo pero allá afuera andaba cuenteando de otra mujer inmundicia adentro hermano yo me tengo que dar ánimo mi alta estima tiene que estar en alto gloria a Dios entonces eso le está diciendo el señor hipócritas ustedes parecen sepulcro blanqueado así le dice y eso lo dice a nosotros hermanos para que nosotros entendamos que hay que limpiar primero lo de adentro y después usted va a reflejar algo bonito usted se va a ver bien por dentro y después va a salir por fuera sigamos aquí el 29 verdad el 28 así también vosotros por por fuera por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad mire lo que le dice el señor y eso lo dice a nosotros hermanos por dice en verdad os mostráis justos porque se mostraban justos ellos porque andaban bien tiraditos pero pero estaban eran hipócritas y eso lo dice a nosotros ustedes pueden ver bonito pero como Dios nos conoce como somos de hipócritas porque es hipocresía hermanos que yo esté en pecado y me venga a parar aquí al frente de usted usted no me está viendo que yo hice pero Dios si me mira y eso es lo más importante hermano que Dios los mira usted puede engañar al pastor pero a Dios no le engaña a usted no hombre hoy la hermana vino bien bien tipa vino hoy el pastor que bonita se veían las hermanas aquí hasta fotos les tomé para ponerlas ahí en el facebook hermano pero no sé cómo están por dentro sólo Dios sabe hermano como usted vino hoy amén entonces eso es lo que le está diciendo el señor sigamos ahí de vosotros escribas el 29 y fariseo hipócritas le vuelve a decir porque edificáis los sepulcros de los profetas ellos los hacían oiga y ellos ellos los que pintaban bien bonitos los sepulcros ellos los ponían bien bonitos miren y le dice edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas oiga lo que están diciendo mire es que esto está hasta ellos mismos caían en su misma trampa oiga lo que dijeron ellos si nosotros hubiéramos estado con los anteriores si nosotros hubiéramos estado no hubiéramos caído en el error de ellos estaban aceptando que estos de ellos mismos habían matado a los profetas por eso el señor le dijo que él les mandaba profetas y ustedes los apedrellan les dicen en esa ocasión les mando profetas pero ustedes lo hacen apedrearlo ellos mataban a los profetas y los escribas y los fariseos se están descubriendo solos querían cachar a Jesús mas Jesús los estaba cachando a ellos y aquí le dicen y decís el 30 si hubiéramos vivido en los días de vuestros padres hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas y oiga el 31 así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas ellos mismos descubrieron hermanos eso es como aquel impío hermanos que dice la Biblia que corre el impío sin que nadie lo persiga el impío corre hermanos sin que nadie lo vaya persiguiendo si ni le han dicho nada hermanos y ahí anda escondiéndose porque es impío algo ha hecho y se anda escondiendo y viene y viene me voy a ir antes que termine el culto para que el pastor no me salude me voy a ir porque si viene me va a preguntar donde está el impío corre y el pastor que es el pastor esperando aquí que vengan a saludarlo y aquel piensa que el pastor va a ir donde él y sale huyendo hermanos así es el impío cuando tiene el pecado el cristiano que está dentro y es tibio y tiene pecado hermanos solo escondiéndose anda solo huyendo anda cuando anda en la tienda y anda mal vestido y anda huyendo viendo hermanos que no hay donde meterse me va a ver el pastor si anda por aquí con un hermano anda pero desesperado por eso dice la biblia que corre el impío sin que nadie lo persiga nadie lo anda persiguiendo pero él anda en la carrera así es el impío hermano amén aquí no hay y donde lo quedamos el 31 así que ah no ese lo leímos el 32 vosotros también llenar la medida de vuestros padres oiga ustedes están llenando la medida igualito que sus padres les dijo el señor aquellos habían matado a los profetas pero estos eran hipócritas la misma medida están llenando ustedes lo mismito es que los fariseos hermanos y los escribas estos hermanos eran tremendos hermanos si usted lee la biblia y usted va a leer en todito hermanos que cuando querían cacharlo al señor y yo eso lo pregué la vez pasada yo que querían cacharlo en el sábado querían que porque cuando podía sanar en sábado hermanos y donde quiera hermanos lo andaban siguiendo al señor todavía le dijo el señor oiga lo que le dice cuando el señor lo agarran y que ya lo agarran porque el señor ya es tiempo para que vaya a la cruz del calvario le dijo nombre si aquí estoy estuve con vosotros en el templo y no me agarraron pero ahora me van a agarrar porque si se me ha llegado la hora y quienes andaban con judas a quien le llevó judas las monedas a pilato no a los fariseos los que estaban en la sinagoga a ellos a ellos le llevó las monedas mire porque ellos andaban queriendo ver como lo cazaban cuando dijo que él era el dios no hombre como vas a ser y comenzaba y como jesús siempre le iba adelante y aquí está diciéndole y le dice el 33 mire esta palabrita que le dice serpiente le dice el señor generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno que bonito les habló el señor que se parara aquí el señor y le dice que era generación de víboras como le dijo Juan Juan así le dijo también cuando llegaron al bautismo generación de víboras quien les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera y Jesús fue más allá porque le dijo quien les ha enseñado a huir del infierno mire hermano y nosotros ahora no nos gusta que lo digan hermano nada ya no vuelvo hermano ve a mí si predica ¿dú? ¿para qué voy? delicado salió el hermano y más no sabe que es para ir al cielo hermano porque estos estaban llenando la medida pero para ir al infierno la tienen cabalita como sus padres les dijo para ir al infierno eso es lo que les está diciendo volvamos donde estábamos para irnos hermano el 8 mire lo que dice porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres los salvamientos de los jarro los lavamientos de los jarro y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes habían más cosas les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones habían dejado la palabra así como iglesias ahorita allá están celebrando navidad y dejaron de venir a hacer que la ley la palabra del señor estar en un culto ay que bueno los ángeles ya me he ganado mis dos serios invalidáis ¿por qué? por los mandamientos de los hombres porque es más fácil hermano ¿ya? es más fácil que bueno que usted se vio que bueno que usted está aquí aunque los haiga dejando ir viendo alabado sea Dios sigamos aquí mejor les decía les decía también bien invalidáis los mandamientos el 10 porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente le estaba diciendo un mandamiento ¿ve? porque usted tiene que honrar a su padre y a su madre eso dice honralos si usted no tiene dinero no los honre con dinero no hermano pero con con amarlos usted los está honrando con respetarlos ¿ve? porque el respeto hermano es el que merecen nuestros padres aunque hayan sido lo que hayan sido pero merecen hermanos el respeto por ellos nosotros el Señor los usó para que nosotros viviéramos en esta tierra y hay que respetarlos hay que respetarlos son nuestros padres amén porque hay gente que no respeta a sus padres yo como no quisiera tener a mi papá vivo hermano tenerlo vivo hermano no hombre yo no lo tuve vivo o sea se murió cuando yo tenía como 6, 5, 6 años y yo digo bueno ahí tiene yo he visto gente que tiene a sus papás hermano y no los honran no los quiere Dios mío Dios digo mi papá que bonito fuera yo decir que papá mire vamos aquí que bonito pero hay gente que tiene a su papá y no hermano este viejo que si se mete en mi vida esta señora que ya aburre así son los hijos hermano amén no esta viejita si esta antigua se aburre con lo mismo solo iglesia dice pues si es que es el camino mejor solo iglesia dice mira ahí estuviéramos viendo las lucitas si hermano pero es que eso es lo que pasa porque no respeta mire hermano por eso le digo yo yo me pongo y yo digo Dios mío si yo tuviera mi papá fuera diferente mi mamá está aquí está lejos por allá está mi mamá pero yo a mi mamá la respeto yo que me acuerde nunca le he faltado el respeto a mi mamá porque más ahora que estoy en el evangelio como voy a yo no voy a respetar a mi mamá más ahora que sea la palabra del señor porque hay gente hermano que no conoce y y y y y no respetan a su papá pero son no conocen la palabra pero más nosotros que conocemos la palabra es cuando más los tenemos que honrar respetarlos el respeto hermano eso es lo que está diciendo el señor para que vean días largos hermano eso dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos por eso hoy se mueren rápido y después dice porque se murió joven no respetaba al papá la biblia es clara hermano la biblia es clara lo que pasa es que no queremos entenderla por eso que jovencito se murió es que no respetaba no estoy diciendo que solo por eso se están muriendo no no me malentienda también pero puede haber un caso por ahí la mayoría es que el respeto hermano usted cree aún dice la biblia que el dijo dice la palabra del señor que cuando el hombre se juntara con la mujer y van a dejar la casa del papá y de la mamá y se iban a juntar a la nueva pareja y van a hacer una sola carne eso dice la biblia verdad aunque en el salvador no salen de las de las cobias de los papás pero de otra cosa iba a decir pero véngase ya se la lleva para la casa allí allí está amontonado hermano y la biblia no dice eso dejará al papá y a la mamá y se unirá a su mujer y serán una sola carne dice pero en el salvador llegan hermano a viejos los hijos y los nietos y ahí están todavía si o no hermano es que así así dice la biblia la biblia es clara hermano pero así así somos nosotros pero y aún así estando adentro ahí con el papá aún respete a mi mujer y le gritan a la mamá y al papá y defienden tanto a la mujer y pelean eso ha sucedido ¿verdad? ¿ha visto usted? ¿verdad que sí? pero es verdad hermano es verdad sigamos aquí no me salió de tema no me salió ayúdenme ¿a dónde quedamos? el once para su beneficio mire para que los apuremos pero no yo no dije es para todos pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre es corban que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre oiga es que estos hombres hermano eran bien terribles y dice invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas habéis hacéis semejante a esta y llamando así a toda la multitud le dijo oí todo todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar por pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre y si alguno tiene oídos para oír oiga le dice a ustedes miren lo que están haciendo pero yo les voy a decir algo lo que el hombre come y entra entra al vientre y va a la letrina ¿sabe que es una letrina? para más Jimmy sabe y los demás no saben y Jimmy que no ha vivido allá en el lado la letrina es donde íbamos hermano ¿cuál es el otro nombre? el baño eso es una letrina para los que no saben los que son de la ciudad servicio amén eso es una letrina y el señor le dice todo lo que ustedes lo que el hombre come va al vientre y sale a la letrina eso no contamina ¿ve? lo que contamina es lo que sale del hombre me explico pero por eso también usted hoy que vaya a la casa a comer lavese las manos hombre no porque también no le estoy diciendo eso también no hay que hay higiene también ¿verdad? pero estamos hablando aquí que usted en un lugar y usted no ayuda a agua usted come usted le va a orar a Dios si es que ora por los alimentos y el señor esos alimentos no le van a hacer daño hermano por eso dice ustedes comerán cosas fructíferas y no les hará daño pero como nosotros comemos la mejor comida pero como no oramos ahí andamos amén es el problema aunque se haya lavado con jabón y lejilla las manos pero le hace daño entonces aquí les está diciendo el señor lo que eso no daña al hombre lo que daña es lo que sale del hombre mire que enseñanza lo da el señor a nosotros que estaba saliendo de los fariseos pudrición eso estaba dañando a los que les estaban enseñando la doctrina de ellos eso les estaba dañando porque ellos estaban podridos por dentro entonces cuando nosotros hermano estamos mal estamos mal nosotros mire hermano una persona que han de odios hacia otra persona se acerca al otro y le dice ya viste al hermano ese hermano y comienza a ponerlo en mal verdad verdad que si y se siente y va para donde otro ya viste ya viste al pastor y comienza hermano y lo ponen mal que está haciendo que está haciendo verdad que lo que está saliendo de adentro porque todo lo que sale sale de aquí mire todo lo que hablamos de aquí sale del corazón del corazón del corazón habla la boca si usted habla para mal ese corazón está malito le recordé el tamal de nuevo tamalito ese corazón ese corazón no está bien porque de aquí hermanos por eso dice que hay que cuidar de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida o sea del corazón es que mana la vida del corazón está la vida hermano lo que andamos aquí y estos fariseos que bueno andaban si hermanos solo pudrición andaban si odiaban a Jesús querían ver como caía Jesús y que consejo bueno iban a dar entonces el señor le dice todo lo que sale de adentro eso es lo que daña al hombre no lo que entra porque usted lo que come eso es santificado sigamos aquí mire lo que dice lo que leímos para terminar cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sus discípulos sobre la parábola la parábola que el señor les había hablado y le dice él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento el señor les dice también ustedes están sin entendimiento ustedes no han entendido lo que yo dije los discípulos no habían entendido lo que el señor les había que llegaron mire pero que bueno lo que hicieron los discípulos hermanos así como su esposa cuando no entendió algo aquí va y le dice mira ahí entendiste ¿y esto cómo fue? nada más ¿qué va a preguntar? ya va pensando en la novela no pregunta y esto mire esto estaba no me lo entendimos se sentaron se fueron maestro nosotros no entendimos explícanos ¿qué quisiste decir? explícanos cuando usted cuando usted no entienda algo acérquese a alguien que usted mire dígale explíqueme ¿qué quiso decirle hermano? o usted leyó algo en la palabra del señor y no entiende acérquese a alguien y dígale hermano yo no entendí esto me lo puede explicar si ese hermano tiene sabiduría Dios le ha dado le va a explicar estos discípulos hermanos eran inteligentes como lo debería que ellos siempre iban a ver hermanos a la casa y decían vamos a ver lo que predicó Pablo a ver si es cierto así como va a llegar usted ahora hermanos a ver a dónde estaba predicando el hermano Mardoqueo y quiero ver quién eran los fariseos ¿ah? si hermano y esto debería así eran así eran estos y le dicen señor explícanos porque no entendemos le dijeron él les dijo también vosotros estáis sin entendimiento no entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar pero porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos porque usted lo que come no va al corazón hermano eso va al vientre y después a la letrina el problema es cuando su corazón está dañado y usted se acerca a otro hermano y le da comida pero comida por el oído porque esa comida que le da por el oído llega al corazón y si usted está dañado de donde habla que dice que del corazón sale todo lo bueno y lo malo y si su corazón está malo que va a oír el que le va a hablar cosas malas y eso va a llegar a su corazón y lo va a contaminar también y el otro va a ir también como ya se contaminó va a ir donde el otro también a decirle otra cosa mira y ahí contamina al otro y de ahí va es que esta es una esta es una cadena hermano amén y eso se da mucho en las iglesias por eso usted cuando de aquí para allá cuando oiga hablar a alguien mire cuando está si está contaminado nosotros podemos decernir hermano uno tiene que captar rápido no hombre ey de verdad que esta este hermanito me está hablando entonces anda dañadito guarde su corazón es un tesoro porque de aquí mana la vida hermano y usted diga señor este corazón tiene que estar limpio la misma biblia dice que corazón puro va a entrar al reino de los cielos el limpio de mano y puro de corazón va que así dice sabe mire limpio de mano y puro de corazón es que esto hermano es lo que no tenemos que dejar que se dañe aunque hablen de usted señor que no se dañe aunque que no se dañe no quiero que se dañe porque si se le daño hermano daño todo hermano y el problema que hayan unos 10 dañados aquí van a dañar la iglesia si porque el que anda dañado hermano todo le cae mal si hay uno dañado aquí ha de estar diciendo este hermano mardoqueo si pues es que ese es el problema cuando estamos dañados y comenzamos que no se cae ya andamos dañados hermano ven no voy a seguir más aquí miren vamos a seguir pero con otro aquí porque usted me queda viendo raro y mire dice el 20 pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos yo creo que le digo por eso es que este corazón tenemos que cuidarlo cuando usted tiene malos pensamientos es que su corazón está dañado y allí salen los malos pensamientos allí su corazón está dañado cuando ese pensamiento está malo ya su corazón como que está yéndose por otro lado y no me voy a enfocar solo en eso yo rapidito para que los adulterios los adulterios del corazón salen usted tiene una mujer hermosa usted tiene un hombre hermoso pero mire anda buscando el otro de donde está saliendo como usted ese corazón ese corazón está dañado hermano ya está casado y anda buscando otra que no se le ha perdido o otro que no se le ha perdido sale de aquí del corazón y para que vengan esas cosas a uno es que algo 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 está no está con el esposo allí empieza el problema o con la esposa para que un hombre busque otra mujer es que el problema está allí ¿verdad que sí? me explico allí está el problema porque si yo me voy a buscar una mujer para ser adulterio es que el problema lo tengo con ella me explico hermano como que lo veo que algo estoy si porque de aquí sale hermano allí está dañándose la situación hacia el cónyuge para tener un adulterio porque ya estamos en Cristo yo entiendo aquel que no es cristiano y le gusta tener una dos tres cuatro cinco mujeres y anda como pica pollo picando por todos lados pero el cristiano es que ya tiene que sentar cabeza ¿verdad? sí pues sigamos aquí los adulterios las fornicaciones de los homicidios y los homicidios las fornicaciones eso está hablando de los jóvenes de los jóvenes de aquellos que no están casados porque el adulterio y fornicación son dos cosas diferentes ¿eh? fornicación es dos cosas diferentes no me voy a meter mucho ahí aunque porque debería aunque debería porque hoy en día no le gusta que uno hable lo que la palabra habla y la palabra es correcta pero es la realidad la fornicación es cuando usted no está casado y comienza y se consigue alguien por ahí ¿eh? y allí usted está allí y usted anda buscando ahí más que todos los jóvenes era esto de los jóvenes ahí está amén yo le dije que no me voy a quedar mucho ahí los homicidios del corazón salen hermano ¿cuántos homicidios hoy en día? todos esos hermanos eso sale del corazón el corazón de esas personas que hacen homicidios hermano esa gente hermano anda endiablada esa gente anda de su corazón dañado dañado hermano y nosotros a veces decimos ¿por qué sucedió esto? es que el corazón de esa persona está de esa manera está dañado está podrido ese corazón solo cosas malas piensa solo ahí sale todo hermano de ese corazón y por eso hacen el mal y hacen esos homicidios porque salen del corazón más nosotros que estamos en el evangelio ya no tiene que ser así ¿por qué? porque usted puede ser un homicida sin sacar una pistola sin sacar una espada y cortar a alguien con una palabra que usted le diga lo puede matar con una palabra hermanos que esté mal que tu corazón esté mal usted puede dañar a alguien y es un homicida y si se va al mundo esa persona y se muere sin Cristo usted fue un homicida por eso hay que tener cuidado en el evangelio hay que tener cuidado hasta para hablar por eso les decía yo en el martes para los que no vinieron que las hermanas ancianas tienen que enseñarle a las jóvenes pero cosas buenas amén homicidios los hurtos del corazón salen hurtos es robar hermano de ahí salen cuando usted está en el trabajo y agarra y se mete aquí una manzana usted está robando o no era suya no no era suya no me vieron una manzanita con que una manzana se comió Eva no era manzana y así 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 va y eso se va metiendo en el corazón después ya no es una manzana hermano ella es una piña y ahí va hermano creciendo porque va aquí en el corazón ahí está y eso es lo que yo le quiero decir que el corazón hay que cuidarlo ve los hurtos la avaricia el ser ávaro hermano eso no es bueno hermano si a usted le ha dado Dios ya lo que le dio para que anda buscando lo que no se le ha perdido porque a veces hermano tenemos bueno yo bueno dice usted tengo cinco carros pero yo quiero tener diez usted es ávaro y ya no tiene cinco pues ni los maneja yo tengo tres mira ahí tengo una troca tirada que ni la muevo pero porque me costó billete no la vendo si no pues ya la hubiera vendido es más sentimental creo yo por eso no la vendo pero ahí está parqueada si yo no la ocupo pero como le digo me costó tanto dinero que hasta me quedé sin comer por eso no la vendo pero como le digo la avaricia ya que si yo viniera y no me voy a comprar un Tesla me voy a comprar un Roll Roy así se dice un Ferrari y ya uno vea que ya eso es avaricia somos ávaros que dijo aquel hombre sabe que dijo voy a hacer los graneros más grandes vea que eso dijo voy a hacer los graneros más grandes los voy a agrandar más dijo y el señor le dijo necio hoy vienen a pedir la vida hoy vienen a pedir tu alma hoy vienen a pedir tu vida para que los vas a hacer más grandes hombre aquel era avaro avaricia hermanos y quería tener más y no sabía que ahí ya le iban la pelona le había llegado cerca así es esta vida hermano por eso yo le decía yo andaba meditando esta semana un día a la vez hoy vivo mañana yo no sé si voy a estar hoy caminé hermano ya de las 12 en adelante yo no sé qué va a pasar un día a la vez pero eso vamos hermanos que Cristo pronto viene ya está para venir dice engaño eso está en el corazón la cibia la envidia hermano usted no tiene que envidiarle nada a nadie no le envidie nada ya que usted tiene lo que tiene y usted diga gloria a dios que mi hermana anda mejor hoy gloria a dios que mi hermano lo ha bendecido el señor no tenga envidia no hermano no es bueno eso no es bueno la envidia es mala pero le estoy hablando de esto porque fíjense que hay no hombre que bonito que el hermano pudo yo también puedo eso es diferente pero que la envidia sabe como es la envidia que aquel hermano tuvo y usted está diciendo yo voy a tener algo mejor que él pero este este ya va a perder eso que tiene esa es envidia y eso es malo hermano porque usted está deseando que ese hermano decaiga y usted tener esa es envidia mala y eso aquí sale aquí ven envidia la maldicencia la soberbia de donde sale la soberbia hermano y de eso de la soberbia hermano en la iglesia hay bastante soberbia soberbia hermano Dios mío aquí no hay eso es lo bueno que aquí no hay aquí hablamos con libertad porque no hay pues el problema que fuéramos otra iglesia donde hay soberbios allí los metemos a problemas allí hasta hermano Javier creo que en una ocasión le dijeron que fuera no hermano Javier decía esto cuando salga allá afuera pues si usted quiere buscarme búsqueme por si salía algún soberbio el hermano decía si usted búsqueme por allá afuera pues todas maneras pero aquí no me pegue eso quería decir no estoy diciendo que el hermano quería pelear no me vaya a malentender porque siempre hay uno allí hermano que sale bravo si en una ocasión me dijo uno a mi mire me dijo yo le voy a decir una cosa me dijo usted lo que tiene no es de Dios vaya le dije yo está bueno si usted dice le dije yo órele a Dios me dijo porque lo que usted tiene no es de Dios me dijo vaya está bien hermano le dije yo vamos a orarle a Dios y que me voy a poner a pelear yo con ese soberbio no fue aquí hermano fue en otra iglesia pero eso es lo que pasa hermano hay gente así hay gente de esa forma y dice soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro de dentro salen y contaminan al hombre todo eso y no solo eso hay muchas cosas más que contaminan al hombre el Señor nos da y nos enseña que lo que entra no daña lo que sale daña al hombre daña al que lo habla y al que lo escucha amén entendimos gloria al Señor oremos póngase de pie hermano mire ya lo vamos ve que rápido gloria al Señor vamos ahora al Padre que esté en los cielos gracias 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 le damos